Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Felipe Muñoz y bienvenidos a un nuevo video Bueno mis chiquillos, mis parceros de todo corazón, hoy les tengo preparado el video de tipos de amigo Así que para no se muestra del video, empecemos Hola Ernesto, dime, yo te quería decir algo ¿Será que por fin me vas a decir que le gustó? O tengo que estar asombrado para esto Es algo muy difícil para mí, no te lo he dicho porque tengo miedo Sí claro, dime, no hay problema, es que sí, estoy enamorado Y es tu primo Mi primo Sí Ay por favor, por favor, preséntamelo, preséntamelo, por favor, no sé qué haría Tú eres mi mejor amigo, por favor, preséntamelo, o sea, no sabes todo lo que te agradecería por hacer eso O sea, eres como mi hermano, mi viejo amigo, por favor, ayúdame Y si te lo sé bien, por favor Tranquila Yo le digo La tarea de matemáticas, la de castellano y la de biología, entonces no lo puedo salir ahora Entonces, qué cabrón, qué haces ¿Qué quieres? Ay, eso lo puedo deshacer después Alexander me dijo que la fiesta va a estar buenísima Y la chiva que te gusta va a estar ahí Ándale, vamos a la fiesta No, 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 es que tengo un montón de trabajo, no creo que pueda salir ahorita Ay, sí, eso lo puedo deshacer después, vamos Adiós, vamos Hola Ernesto No, hola Hola, podemos ir a un local si quieres Contigo voy a donde quiera Vamos Oye, vamos al gym A comer Por eso, a comer a donde Te estoy diciendo que al gym No, a comer ¿Sabes qué? Quédate aquí gordo ¿Qué? Gabi, 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 Gabi No sabes de lo que me enteré ¿Tú a qué vienes? ¿A estudiar o al chisme? Ay, eso no importa Bentio Pero mi amigo con mi TV Adelica a mí está embarazada ¿Ya estás embarazada? 100,000 A ver, yo me voy. Tranqui Bueno y, ¿qué es lo que hice? Esperenla salir, ¿ok? Ok, gracias por mi me regalen Mmm, ¿qué es lo que hice? Gracias por mi me regalen Hola, ¿qué pasa? Ay, no se hagan Todavía vemos que ustedes son novios No tienen que tratarse como si fueran mejores amigos No, ella sí es mi mejor amiga nada más Lo siento, ¿eh? Aparecen novios, están tan acogidos de la mano y todo No Ella es como mi hermana Nunca va a pasar eso Ok, vaya a ustedes, pero ustedes sí Vamos a ver el secreto, tranquilos No, no lo es Oye, John, es que me preguntabas si tú tenías ¿Qué estás haciendo? Nada Solo estaba cosando Ok Sigue con lo tuyo Sí Sí Sí, yo sigo con lo mío Hola Oscar Hola Melody Es que Yo quería pregarte un favor Ya que eres tan buen amigo ¿Puedes irte a hacer el trabajo de filosofía? Es que no te vi nada, por favor ¿Y es para una menina, sí? Claro, tú Entrégame las ocasiones Yo tengo el trabajo Ay No eres gracias, en serio, ten Oye, ¿de qué te estás riendo? Estamos viendo el video de lo que hiciste en el anterior año Está muy divertido Eso es algo que yo hice el año pasado Ya supéralo No Bueno, yo creo que ya tengo todo listo ¿Nos vamos? Espera, ¿tienes saco? Sí, ya llevo saco puesto, tranquilo, vamos Ok, ¿y llevas plata? Sí, llevo plata, pero vamos Ok, ¿todo está bien, en orden? Sí señora, no se preocupe, yo se lo traigo completico, sin ningún problema Yo se lo traigo, tranquilo Sí, sí, que mi padre le diga el espíritu sintoma que tiene en mi hija y a mí también, gracias señora Tranquila, que yo se lo cuido, no le va a pasar nada mal, ok Vamos, con cuidado, ok, vamos a ver Hola cara, perdón, perdón, perdón por llegar tarde, sí Pero tranquila, ya vamos Yo ya no quiero ir a ningún lado Ok, está bien, entonces nos quedamos aquí Ay, es que bien como eres, nunca me he sacado a ningún lado Pero si ahorita dijiste que no querías ir Es que tú no me quieres Espero que te haya gustado muchos videos Si es así por favor dale manito arriba Y no olvides suscribirte en el botón que está apareciendo acá abajo Seguirme en mis redes sociales que están apareciendo por aquí Y pues, no sé si no más, nos vemos en otro video ¿ Europea? Så, gracias Seguirme en mis redes sociales ¿Qué es lo que nos vemos en elружba? Seguirme en mis redes sociales